Hola, no sé a todos, nosotros venimos del Colectivo Puextalica, centro de Lima. Y este, gracias al flujo que nos hizo la voz, se nos lo hace allá. Ah, no, no lo había escuchado. Estoy un poco cansado. El pueblo más fica, quiero ser traca. Quiero ser carbonizada, azotada, masacrada, en las cosas, clandestina, liberada. barrios altos revivir por las mañanas en la alfombra vomitada y anestesiada pero en el cuerpo tanera poetálica quiero ser liberada, ultrajada, mutilada y sedada, tener el voto nulo en las manos, en los pies y en el costado quiero ser traca no quiero ser de la mafia, obredech quiero ser la resistencia quiero ser tu contradicción no quiero estar aceitada ni electrocutada y vivir de los narcos, Perú tu narco estado no quiero ser tu perro autista, corrupto y prostituto no quiero comer de palacios ser un congrafista vendepatria o ser un cachaco mariconado y comprar ropa tarjetazos, quiero viajar a conga y matar a Alan, quiero que cuando la policía y serenazgo me muelan a palazos en el centro de Lima mi cuerpo se entregue al voto nulo y que todos los artistas frívolos y doms se queden muertos por cojudos quiero ser traca, quiero ser poetálica quiero ser del rol liberado quiero ser el marginado el olvidado, el engañado el caído, el ninguneado pero peleando en mis calles por la verdad por el voto nulo por tu voto liberado gracias aplausos aplausos aplausos